Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales por cuarto día no reportan fallecidos a causa del COVID-19. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 26 personas con síntomas graves En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 14 pacientes y en casa se identifican 103 personas aliviándose. Para un total en el distrito de 143 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 95,8% con un registro de 7 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esta ocasión se notificaron 17 casos positivos en el puerto petrolero en 8 mujeres y 9 hombres en la ciudad. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.